Hola muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy unboxing del CD single de segunda parte de Soraya, aquí en mi rinconcito musical. Y es que hace un tiempo Soraya sacaba este single segunda parte y anunciaba que lo iba a sacar en formato físico. Yo no soy de comprar singles la verdad lo reconozco pero bueno es Soraya y obviamente quería tenerlo como tengo todo lo que saca y bueno pues lo pedimos y ha llegado la verdad que bastante rápido viene por aquí firmado lo único que el boli yo creo que ya se está acabando un poco y bueno esta es la portada del single que ya conocíamos el lomo que está ahí y la contraportada viene con es que me va a reflejar mucho segunda parte la versión normal varios dos remixes el karaoke y lo instrumental lo abrimos aquí tenemos a Soraya entre las sombras me gusta mucho esta estética aquí tenemos la galleta y vamos a abrir el libreto que es muy grueso es como de disco normal la verdad aquí tenemos una foto y la letra del single aquí los créditos de la canción y como veis bueno la verdad que no ha salido económico hay que decirlo porque al final con gastos de envío y tal ha salido como si fuera un disco normal siendo un single pero bueno por lo menos se agradece que el libreto es espectacular me gusta me gusta mucho que se me cae como digo eso que y además bueno también hay que decir que el single me gusta mucho con lo cual pues bueno compramos lo que nos saque y nada hasta aquí el unboxing de hoy espero que os haya gustado si es así le podéis dar a like os podéis suscribir las redes sociales aparecerán por aquí además de la cajita de descripción os dejaré abajo enlaces a otros vídeos de soraya en el canal y nada más nosotros nos vemos en un próximo vídeo